Son todas pinturas óleo, con óleo, técnicas de espatulado, pincel con mucha carga Hace poco que vivo acá, así que hace poco que todavía nadie me conoce La idea es esta, para poder hacer conocer tus trabajos, que lo estamos viendo acá en la fiesta de Gendarmería Realmente muy bonitos, así que bueno, la gente puede acercarse, Sandra, pregúntame Sí, 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 puede acercarse ¿Dónde trabajás? ¿Tenés algún estudio? No, todavía no, todavía no Hace poco que estoy acá, así que estoy empezando nuevamente con esto ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la pinta? Empecé ahora 10, 12 años, dejé con intervalos debido a los pases de un lugar a otro Y me iba perfeccionando en distintos lugares Ahora, eso es bueno, ¿no? Porque vas pasando de un lugar a otro, de una provincia a otra Y eso da como para la inspiración, ¿no? Absorbes muchas cosas de otros lados, sí, es muy bueno Si tuvieras que pintar algo en Iguazú que no fueran las cataratas del Iguazú Ya lo tengo en mente, en pleno proceso ¿Y se puede saber de primicia? Un lindo camino misionero Bueno, Sandra, muchísimas gracias, no sé si querés dar algún teléfono Que pueda llamar la gente para preguntar de tus dos Sí, sí, ¿puedo pasar mi celular? Sí, 011-15-4989-4501 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!